México lanzó una campaña de rendición de cuentas para quienes buscan candidaturas a la jefatura de gobierno, a las alcaldías y también a las diputaciones del primer congreso de la Ciudad de México. Para hablar de qué se trata, saludo a Claudia Guzmán, presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias de la Coparmex Ciudad de México. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida. Muy buenas tardes, Susana. Un gusto estar aquí. Gracias. Pues cuéntanos en qué consiste esta campaña. Pues mira, esta campaña primeramente tiene como principio el de generar un clima de exigencia. Esta plataforma que primeramente será un llamado a redes a que la ciudadanía se sume y que pueda encontrar en nuestra Coparmex un lugar para poder tener información a los futuros candidatos, a las candidaturas. Y por otro lado también el poder exhibir lo que los funcionarios que estarán en pocos días, a menos de 10 días renunciando a sus cargos de actual función, pues tengan un espacio para poder brindar los resultados de su gestión. Queremos que no nos vengan a decir lo que quieren prometer, sino que con los hechos muestren lo que su trabajo ha dejado en cada uno de sus encargos. Y también en términos de transparencia, o sea, no solamente su 3 de 3, sino que los resultados tanto positivos como negativos que ha habido de sus diferentes administraciones. Es cierto. Esto es la segunda etapa. La etapa es una etapa electrónica donde podrán subir su información, el nombre del funcionario, su cargo al que aspiran, y su 3 de 3, su acta de recepción del cargo que están entregando, y pues principalmente sus tres principales logros, lo que habrán de haber mostrado a lo largo de su gestión. Y además, bueno, pues qué hicieron con los recursos públicos que les fueron asignados. Los viáticos, qué fue el recurso que utilizaron a lo largo del tiempo que estuvieron durante su gestión y administración. Bien. ¿Cuál ha sido la respuesta de los contendientes hasta el momento, Claudia? Porque si bien sabemos, pues no es algo obligatorio, sino que es algo que también sin duda los va a ayudar a ellos con esta transparencia para que la gente pues apruebe o no su gestión y también pues vote por ellos más adelante, ¿no? Pues mira, estamos seguros que esto no se trata solamente de una llamada o una invitación a que se puedan sumar, sino más bien esta parte donde como actores relevantes la ciudadanía toma el control de su decisión, el tomar el nivel de exigencia que nosotros queremos pues darle a los procesos de próximas jornadas electorales. Esto se trata no solamente de hacerlo como una llamada abierta, sino queremos hacerlo a través de un proceso de invitación, un proceso de acercamiento con los partidos políticos y que los candidatos y candidatas que estén dispuestas a mostrar su trabajo y que realmente estén buscando un voto genuino de la ciudadanía, pues lo hagan a través de su rendición de cuentas. Es un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, de transparentar los recursos que recibieron durante su gestión, pero además una forma de que podamos tener un acercamiento, una democracia mucho más cercana y no solamente esta parte de la distancia entre lo que se dice y los hechos. ¿Hasta el momento ya han tenido algún acercamiento con ellos para un primer paso de que ya inicien pues a cargar esta información? Hemos ya hecho llegar algunas cartas de invitación. El día 3 de enero estaremos conformando e invitando por lo menos a tres de los principales actores que en este momento estén en sus pre-campañas y futuras campañas en donde estén exhibiendo la carta compromiso de la entrega de esta información para nuestra plataforma. ¿Hasta cuándo tendrán para entregar esta información? Hasta donde marca la normatividad para hacer campaña política. No es un proceso para que justamente hagan campaña, sino para que sea una plataforma donde nosotros podamos conocer el trabajo de su gestión y donde podamos ver que quien nos está entregando un resultado también sea alguien al que podamos confiarle el voto. ¿Dónde será esta plataforma? ¿A través de la Coparmex o dónde podremos encontrar los datos? Es una plataforma digital, es una plataforma donde podrán registrarse, entrar a revisar los contenidos. Tendremos una vinculación también con organismos autónomos, donde vincularemos la página a donde está precisamente toda esta información abierta y transparente. ¿Cuál será esta página para ya tenerla en cuenta de aquí al 3 de enero? coparmexdf.org.mx Perfecto, pues ahí estaremos muy pendientes y platicaremos más adelante de toda la información que hayan recabado. Muchas gracias, Claudia Guzmán. Muchísimas gracias, Susana. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa, pero no olvide que puede hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales.